Bueno, este jueves vamos a tener en reunión los vecinos de vuelta, lo cual convocamos, jueves 21 horas en la vecina de San Antonio de Pagua, con los vecinos del Castelli, el profesor Raúl Leme, y va a venir el ingeniero Pedruzzi también, para adelantarnos cuál va a ser el plan de obras a llevarse a cabo en el año 2014. Bueno, la relación se ha vuelto más fructífera, se ha consolidado, es decir, entre los adjudicatarios, la municipalidad, después de muchas ides y vueltas. Sí, si bien han existido diferencias fundamentalmente temporales por algunos incumplimientos, que fueron cumpliendo, pero con los términos ya vencidos, siempre la confianza está, no tenemos muchas alternativas, y sí, sabiendo que si ya no se cumplen las cuestiones fundamentales, que son lo que es el plan de obras, fundamentalmente, ya ahí sí se toman medidas en el asunto.